Vamos a ver en las imágenes del partido de Guadalajara, el de Querétaro o de Chivas contra Querétaro, para ligar ya a los dos rivales, estarán jugando la semifinal, el próximo mañana se ratifica, no, van a jugar jueves y domingo, porque la final, si llegara Tigres, sería en domingo, entonces van a mantener, parece ser que ese sitio, mira, ahí está San Liborio, hasta los que no iban, las acaban. Las que no iban para adentro, sí, 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 pero todas, pero ¿qué te dice? Justamente, reitero, 23 acciones ofensivas, las acciones ofensivas, el planteamiento funcionó, pero lo que pasa es que Cardoso estaba echado atrás también, Adolfo. De acuerdo, no, 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 de acuerdo, bueno, ya, eso fueron a jugar, y así van a seguir jugando, Adolfo, ¿eh? Así van a seguir jugando, tú bien lo dices, Adolfo, les llegaron 23 veces, no hay punto de comparación con lo que está haciendo Tigres, pero para nada, o sea, es ilógico pensar en este Querétaro, la manera de venderse del querétaro. ¿Qué, Magallán? Ya, pues dale título a Tigres. La verdad tendría que ser así, es el equipo que mejor está jugando. ¿Y Morelia no le dio una paseada a Cruz Azul? No, 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 no sea romántico. Un momento, lo de Morelia, perdón, lo vamos a analizar en su momento, perdón, Morelia hace bien las cosas, pero Morelia pasa porque el Cruz Azul. ¿Qué? Pues no ofreció nada, digo, si ya la garantía fue que se presentaran al juego. Algunos remates, pero bueno, Magallán ya la campeona Tigres.